Arriba, corazón contento, hay pepa flores, corazón contento, arriba Buenas noches, bienvenidos a la fiesta A las ganas de pasarlo bien y de disfrutar de algo tan importante como es la vida No se la sabes, se la sabes A ver Espin, ¿cómo se baila? Espera, 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 a ver Digo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría ¡Vamos! Gracias, gracias, chicos Un aplauso para... Entramos con buena energía, con mucha buena onda, señor Estrada Sí, está muy bien hoy el programa Hombre, Miguel José Lo veo muy bien Lo que faltaba Ahí está preparado, Antonio de Family Hister, ¡la rumba! ¡Vamos! 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 Tony Rovira Tony Rovira Tony Rovira Este programa se llama Tony Rovira y tú Tony Rovira No y nos renminentes El caballero Y cantando sobre loads Ven al juego nuevo Tony Rovira Te estás guardando Es caballero Casas os hombrero Tendremos Tendremos No zanake want Tony Rovira Tony Rovira Pedro Un, dos, tres. Gracias, no te muevas, Antonio. Una noche de varietés, de recuerdos, porque aquellos grandes artistas quedarán para siempre en la historia de una sociedad. ¡Arriba, chubela! Aunque yo quiera llevar unas varietés a los teatros, ya no puedo pilarla. Ya se fue, ya emprendió el vuelo, pero su arte maravilloso queda siempre, no solo en la historia del cine, sino en los corazones. Sara Montiel. Yo a la joven ingenua, sin picardía, y yo a solas con un hombre, ay no sé qué haría, tal vez le diera un beso bastante largo. Como esos que prodiga la Greta Garbo, mostraría esta pierna tan bien formada, y la otra la tendría muy bien tapada. Porque la que practica la ingenuidad de todo cuanto tiene. Señor Carlos Vezal, por favor, buenas noches. ¿Qué tal? Mirando embelesado, ¿no? Claro, iba de tonta hablando alguna canción, que no saliera en el vídeo para no repetir, claro. A ver, por favor. Mira, esta es muy bonita, este cuplén. Gracias. Amén. ¡Nena! ¡Cuántos recuerdos, ¿no? ¿Cuántos recuerdos? Cuando se estaba en vez del paralelo en ese programa de televisión de Sara Montiel. ¿Cuántos recuerdos? Hace 30 años ya, ¿eh? ¿Cuántos? 31 años ya de esto. ¡31 años! ¡Madre mía, 31 años! Hablas de los años como... Hace 30, 40, 50 años, de todo ha tenido. Pero ella sigue siendo eterna. Ella hace, fíjese, hace 10 que marchó ya. 10, ya. Murió en el 2013, fíjese. Y lo que decía el maestro, claro, el venal paralelo es de los años 90. Ya, pero mira, siempre, incluso cuando se van, ¡con alegría! ¡Súbela! ¡Hala! ¡Pan y chocolate! ¡Pan y chocolate! Yo no quiero pan y chocolate, quiero café. ¿Quieres café? ¿Quema o no quema? No. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Está bien. La propuesta de esta noche es con café. Bueno, yo si me voy de varietés me llevo a un buen rumbero, que es en este caso Antonio de Family Kids. Hombre. ¿Sí o no? Hombre. La rumba levantaría al público. Hombre, por favor, tú sabes que si un programa no puede faltar la rumba. No, pero yo te digo, si nos vamos de varietés, por ejemplo, en un teatro. Claro, la rumba tiene que estar presente. Casi siempre. Casi siempre levanta a todo el público. O siempre. 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 Sí. Bueno, José Corbacho estuvo aquí en este programa. Sería ideal también para un espectáculo así también, pero no sé, cuando se estrena la serie, bueno, que también hubo un episodio en que se rodaron algunas escenas en este prado y que también voy a salir. No sé si estabas. José. ¿Te hace de actor también? Sí, sí. Pronto lo veremos. Mira, vamos a recordar a José Corbacho un momento. ¡Adelante al circo! ¿Te tiras? ¿Estás en forma o no? Sí. A ver. Cuidado, eh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espera, espera. Hola, mira, mira. Un aplauso. ¿Estás en forma? ¿Así o no? Me he acordado, cuando he salido y he visto el trapecio, que hace unos años, cuando vine, que era más joven, quise hacer algo que no me salió bien. ¿Qué pasó? Creo que me caí, porque me quise colgar boca abajo, y ahora me he acordado que después del programa tuve el lumbalgio. ¿Así? ¿Y eso que eras más joven? No, mucho mejor ahora, mucho mejor ahora. Pero si eres joven, ¿no? Sí, 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 de riñón, súper joven. ¿Pero tú crees que se siente la edad, no? Bueno, yo siempre he pensado que la edad es como un estado vital, pero que va más allá de lo que ponga el carnet de identidad. A ver, que hay veces que la edad la recuerdas cada mañana cuando te levantas. Pero luego hay una cosa que es la actitud vital. Entonces, yo he conocido mucha gente joven de edad y vieja de espíritu, y mucha gente vieja de edad y joven de espíritu. Entonces, al final, el espíritu es importante también. Bueno, ¿tú? Si pareces un chavalín. Pues un chavalín. Es un chavalín. Yo no sé, yo no me preocupo por los años que tengo. Yo vivo. Exacto. Y aprovecho cada día la oportunidad de vivir. Y me rodeo de gente joven, que eso es muy guay. Ostras, ahora estoy viendo aquí en la tele. ¿Qué estás viendo? Vamos muy conjuntados, ¿no? Sí. Yo llevo la camiseta roja como tu sombrero. Hoy no has venido brillante, por eso. Yo llevo el sombrero negro como tus pantalones y el guante, que siempre has llevado un guante de cada color, ¿no? Sí. Como la mano izquierda y la mano derecha. Un día me tendrás que imitar, como hizo Rafael Amargo. ¿Te atreverías o no? Bueno, no creo que lo haga tan bien como Rafael Amargo, ¿eh? ¿Por qué? Pero no, no. Cuando yo también. Si tú no eres... ¿Cómico? El próximo día que venga. El próximo día que venga. Remena, remena, nena. No reposis ni un moment. Si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Remena, remena, nena. ¡Arriba! Remena, remena, nena. Remena, remena, nena. No reposis ni un moment. Si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Remena, remena, nena. Vivir así, al mar i una blausa para ella. Siempre me traiciona la razón, y me domina el corazón, no sé luchar contra este amor mmmm... Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Harta de rotar como una gloria ¡Vamos chicos! Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso ¡Melancolía! ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! Muchas gracias Toni nuevamente por mi canción Así vive ella ¿Sabe cuántos años hace de esta canción? ¿Cuántos años hace? 50 años Solo nos habla de años este hombre No, pero mire lo actual y es un temazo Eso, eso, este es para hablar Eso quiere decir que cuando los temas son buenos Perduran en el tiempo Exacto No quiero meterme en lo que corre hoy en día Si perdurará Un momento, boca al oído ¿Qué es lo que le dije? ¡Camíne, es usted Carmen Morel! ¡Ay no! Y el gesto no te sirvió Te viniste a dar alindamos ¡Vete blanco, vete blanco! ¡Va! Amor, te vienes cantando Amor, te vienes cantando ¡Oh, oh, oh! En gloria y en ilusión En gloria y en ilusión Me queda un momento con la mítica pareja Que también siguen siendo importantes en el tiempo Me encontré con dos caminos Al marcharme por la vida Y mi norte me encontraba Por el uno yo bajaba Por el otro tú subías Me quisiste echar a un lado Y el gesto no te sirvió Te viniste a dar al cabo Por donde subía Dios Amor, te vienes cantando Amor, te vienes cantando De gloria y extinción De gloria y extinción Como te estaba esperando Como te estaba esperando No la has pillado, ¿no? No me la sé Pero necesito que me anotes esas canciones ¿Y el maestro te acompañará? Ay, pues Pero me puedo acompañar ahorita con una canción, maestro Le puedo pedir cualquier ¿Me das permiso? Sí, sí ¿Puedo agarrar el otro micrófono? Para no... No, pero un poco más tarde, ¿no? Ah, no, pero... ¿Qué tiene que ser ahora mismo? No, yo agarrando la dirección de este programa, perdón No tomo... Espera, espera, espera Quédate a mi lado que escucharás lo que me va a decir el señor Estrada Que esta noche nos quiere hablar también de cine, ¿no? Bueno, no, de teatro y literatura Fíjese, de literatura y teatro Hemos cambiado No lo sabía Sus becarios no le... No se lo preparan bien Sí, 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 que lo tengo Es una excelente chica en producción Estoy haciendo una broma Que también va bien Uy, yo estoy muy blanco, ¿eh? Un musical del Teatro Apolo desde el 28 de septiembre Que está triunfando en Barcelona Sí, pero yo quiero empezar esta primera parte Hablando de dónde viene Porque, claro, estamos hablando de una novela Que se publica en el año 2009 Que es El tiempo entre costuras Una novela de la cual se han vendido Más de 5 millones de ejemplares En tiempos, en tiempos que la gente no lee Porque usted va en el metro Y ya me dirá quién tiene un libro en las manos Nadie Todos con el teléfono Exacto En estos tiempos 5 millones Y traducida a más de 30 idiomas Estamos hablando del tiempo entre costuras Que la tenemos ayer Bueno, este programa estamos saliendo el lunes, ¿no? Sí Pues el pasado jueves Se estrenó en el Teatro Apolo de Barcelona Y la vamos a tener hasta principios de noviembre Aquí sus protagonistas les espero Sí Bueno, tenemos entre ellos Uno de los mejores cantantes de toda la obra Paco Arrojo Que ha sido un invitado nuestro El hermano de Elena Bianco Que nos llamó el otro día para decir Por favor, la cogera Sí, pues también Sí, sí Bueno, es que hay 30 Hay un elenco de 30 Pero de esto hablaremos Si le parece Fíjese el elenco lo que es Pero esto estamos hablando Si se fija Arriba lo que pone Es reparto de hoy Porque todos tienen O sea, todos tienen suplentes Por el esfuerzo físico Vamos a ver unas imágenes Y luego seguimos a la segunda parte Vamos a ver unas imágenes Música Música un aplauso y es que el amor lo supera todo en la vida señorita Espi declárese al guapo de Barcelona es que su belleza es tanta el radia el radia amor, paz, espiritualidad no te gustaría una chica rubia de metro ochenta con ojos celestes perdona, no soy solo una cara bonita tú un metro ochenta tú me ves ¿te has tomado la temperatura antes de venir a este programa? mira Toni ¿te has tomado la temperatura? y sabes que no soy solo una cara bonita también soy estilista de moda en las mejores pasarelas la mejor piensa Toni que ella tiene un certificado no me sale no me sale la mejor sorpresa que te podía dar la vida esta noche en este programa nos vamos con un homenaje que se le brinda en Barcelona a uno de los grandes que también se fue Luque Guri hoy llega a Toni Rovira y tú Manuel Valle Rivera el pianista y compositor de jazz para hablarnos del homenaje al músico Luque Guri en la sala Luz de Gas el próximo martes a las 7 de la tarde artistas como Mágica Andreu Laura Simó Estefano Lachi Núria Dardinha Begoña Albertí y José Caminal entre muchos artistas más un homenaje altruista a uno de los grandes de la historia y sentado a mi lado un compositor un gran pianista y además pues muy amigo de Luque el desaparecido Luque Guri Manuel Valle Rivera ¿qué tal? muy bien buenas noches bienvenido a Toni Rovira y tú a la locura hablábamos antes de años pues con Luque son décadas que nos conocíamos ¿décadas? sí claro es que hay que contar día por décadas casi madre mía como pasa el tiempo y pronto ya tendremos que partir bueno aún nos queda mucho ¿sí? sí hombre sí ¿quiere estar mucha guerra aún? hombre y tanto solo faltaría es un chaval aún eres muy joven con programas así la cosa puede durar mucho tiempo este programa quiere pues eso intentar que que la vida la veamos bajo este prisma de la alegría es que a veces somos demasiado trascendentes cuando hablamos de música de jazz de cultura a veces es disuasorio pues no hay que atreverse hay que entrar ¿qué tiene el jazz que nos puede enamorar? pues todo todo es que ha estado moda siempre y del jazz se deriva en cantidad de dialectos la música es universal el jazz es un dialecto pero yo prefiero hablar más que de jazz o de piano sino hablar de músicos y de pianistas hay los pianistas porque un ejemplo claro es Luquiguri era un pianista polivalente un pianista que tocaba solo con cantantes hizo sus experimentos en los años 70 Barcelona Traction la revolución la revolución que hubo en aquel local famoso de la calle Casanovas la Hinawa que de allí se dieron pues muchos músicos de la locomotora negra muchos nubos de dos mesún etcétera etcétera máquina un gran grupo muy rompedor en aquella época pues de estos ambientes allí no se diferenciaba si tú eras de jazz o si eras de country eras músico pianista y a partir de aquí dabas esta imagen de polivalencia y de meterte en muchos berenjerales a veces y saliendo con éxito la televisión es lo que le dio de todas formas popularidad bueno evidentemente la televisión primero en darle la mano en la televisión bueno lo que le hizo mucho es lo del Sam rememorando Casa Blanca pero sobre todo lo de Luquiguri era su simpatía su humanidad su forma de hacer las cosas y de tomarse la vida un poco no tan en serio sino era un hombre más bien libre que hacía lo que le daba la gana y esto o lo que le gustaba trabajar en lo que te gusta es lo principal también incluso Buenafuente también sí bueno es que vamos a ver ahora decimos que hay muy buen nivel de música hay muchas escuelas de música mucho conservatorio hace 40 años nos salvábamos por estas personas y por los francotiradores que iban haciendo su camino y creando cultura alrededor de la música de la comunicación ahora se encuentra faltar la música en directo en los medios de comunicación es esto es un tema que yo lo reivindico hay grandes equipamientos con grandes tecnologías aparatos electrónicos vídeos y tal y a veces no hay un piano porque no hay un piano mi teoría es que si hay un piano hay música si no hay piano puede que haya música pero cuando hay un piano alguien lo tocará bueno en este programa hay un piano y hay un pianista Juan Carlos Benzal y por estar él en el piano los grandes artistas que vienen todos cantan pero este gran pianista seguro que le gustaría tener un piano de verdad no un piano electrónico porque él podría lucirse mucho más además sí, sí porque vamos a ver los pianistas pianistas nos gusta más tocar en un piano acústico porque le sacamos muchos más matices y si es de cola mejor bueno, sí pero no es imprescindible pero él seguro que toca mucho mejor en un piano acústico porque puede sacarle muchos más sentidos allí manda la electrónica bueno, pues nada luego me regalarás este libro que tú lo tuyo ya es de tradición sí, porque este libro es un libro que editamos con mi hermana en memoria de mi padre Pedro Val Rivera que fue uno de los grandes pianistas de aquí profesor precisamente fue el que lanzó porque está hoy en día la Montrach Caballé que hoy hace cinco años que murió y Victoria de los Ángeles que está celebrando centenario con un ciclo muy importante y cuando hice este libro pues pedí a algunos músicos de aquí conocidos dentro del mundo del jazz que escribieran algo y ahí está la Nuria Faliu está el Luque Guri y el Luque Guri destaca especialmente la figura de mi padre como gran profesor pero dice que él lo mantiene vivo gracias a la amistad conmigo y que nos une la música el jazz y sobre todo el contacto humano luego vamos a saber también más de este libro y felicidades porque bueno es una herencia que no sé si va a pasar a alguno de tus hijos o no sí está pasando ahí ya está pasando y luego les hablaremos de este espectáculo maravilloso de homenaje en la sala Luz de Gas el próximo martes próximo martes a partir de las siete de la tarde entrada gratuita porque todos lo hacen altruistamente y entonces nada hay que asistir no no hay que animarse ahí y además habrán muchos artistas tú que hablabas tú que hablabas antes de alegría seguro que será algo alegre porque no no es un funeral es un homenaje alegre con música como quiero yo el día que yo me muera quiero que que se haga una gran fiesta que mis amigos hagan una gran fiesta por favor esta es mi ilusión nada de velatorios ni de cosas de esas tan tenebres que acompañan es verdad una gran fiesta porque es la exaltación de la vida por favor que lo tengan en cuenta que yo ya no podré hacer nada sígueme a través de las redes sociales y opina por favor que me den al menos nada un instante solo pido para poder conectar con el yo que es el que va a permitir que me exprese con palabras todo aquello que convive en mi mundo interior ya que recordamos a personajes que han marcado que han dejado historia podríamos bueno podríamos hablar de que tú y yo tenemos que que dejar escrita nuestra historia como como todos los seres humanos pero que que tiene tanto valor como la de esos grandes personajes como Salamontiel como Luqui como yo que sé Mossad Caballé como Arturo Fernández como tantos y tantos artistas que que pisaron ese plató y que emprendieron ese vuelo a la exaltación de la vida todos absolutamente tenemos la posibilidad de dejar escrita nuestra historia nuestra historia no sólo en la arena de la playa sino en cada uno de los pasos que damos en el camino yo digo la playa porque me imagino que al caminar por la playa tú dejas tus huellas y aunque vengan las olas del mar y la acaricien por y para siempre aquella energía quedará y con el tiempo resurgirán todas tus palabras aquellas que hayas escrito en cada uno de estos pasos que son las emociones que has sentido en cada momento aquello que te hace llorar reír aquello que te hace ser como eres un ser humano que ha alcanzado el grado de persona y que tiene la ilusión y el anhelo de ir consiguiendo sueños de comunicarse con los demás y de ofrecerles lo mejor lo mejor que tiene en su alma en su mundo interior si no lo plasmas en un libro en una película si no lo plasmas en un cuadro si no lo plasmas en un programa de televisión plásmalo en cada paso y en cada mirada que te encuentres en el camino exprésales lo que sientes como eres las ganas que tienes de abrazar la vida la gratitud que tienes a él que nos ha dado la vida y nos lo ha dado absolutamente todo y a todo el entorno a la naturaleza y a los demás seres humanos si hiciéramos esto si diéramos gracias si nos miráramos a los ojos si nos quisiéramos si valoráramos por un instante lo que es vivir seríamos mucho más felices y estaríamos escribiendo nuestra historia aquella que seguirán otros que vendrán detrás cuando nosotros estemos en la exaltación de la vida por eso tiene mucha importancia cada uno de tus pasos y todo aquello que haces más de lo que te imaginas y en este cabaret vivimos con alegría y con felicidad en este cabaret es la exaltación de la vida y del amor y por eso lo hacemos hablando de arte de cultura y como no la convertimos en espectáculo que suene la música del cabaret esto es un cabaret despierten vamos Juan señorita señorita que ven ustedes con el cabaret va a ganar pasen en la música arriba vamos pasen y entren al cabaret esta noche también los obraos en este programa puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar que no me resistí más arriba hombre con puertas y ahora no quiero que pienses en mí quiero que no quiero verte junto a mí todo lo que quiero que no me fuga hay que o no sí, sí, sí hay que si no estás acostumbrado a tanta está muy divertido a tanta energía o qué pues sí en el jazz la improvisación es fundamental pero digo una cosa a ver qué habrá en ese espectáculo no se sabe no se sabe no se sabe lo que va a pasar en Luz de Gas hombre cada uno hará lo que pueda ya pero nombres que podamos decir que estará la Laura Simó que es la que más ha cantado con Luqui y ella actuará de maestro de ceremonias ella presentará habrán amigos de Luqui porque estará Giró estará Ignasi Ribó estará creo que Alpec Caminal que fue director del gran triuncio del liceo porque además Luqui aparte de músico tenía muchas muchas relaciones pues le estuvo tocando en la vaquería estuvo tocando en la pan down o sea que era muy polivalente y entonces esto le abrió muchas puertas porque la gente lo conoce más por los programas de la televisión porque es lo que la televisión es lo que le dio la rama claro que no todos tenéis la oportunidad bueno es que a veces pero por qué él sí por su carisma por su carisma por el momento por sus relaciones con los mágicos Andreu con Buenafuente estaba muy bien relacionado aparte que era muy simpático y esto siempre está en juego lo ves como alegría de verdad pero además él tenía defectos tenía virtudes y una de sus mayores virtudes era vivir la vida que esto también le costó un disgusto porque él tuvo bueno tuvo una embolia fuerte y tuvo que volver ¿por vivir la vida? bueno por el ritmo de la vida y entonces tuvo que volver ¿que vivía tope o qué? sí bastante recuperó tuvo que volver a aprender a tocar el piano y él lo explica porque quedó muy afectado pero él tocaba siempre que podía tocaba y tocaba en todos los sitios no lo sabía mal la cuestión es que hubiera público porque incluso recuerdo una anécdota que hoy estaba esta tarde porque claro cuando he hablado contigo digo bueno voy a coger alguna idea he hablado con Valentín Grau que es el que lleva la llascada de Terrassa él organizó hace muchos años un concierto en Terrassa que vino un pianista blanco George Searing de los más famosos pero que nunca venía a España venía a Europa pero iba a Londres iba a Berlín y basta y él consiguió que venía aquí a España pero estaba fuera de los circunstos y hizo un concierto espectacular y éramos cuatro cinco seis ocho no éramos mucho éramos 20 personas incomprensible pero el señor tocó maravillosamente o sea que los que no fueron se lo perdieron a veces tienes que arrepenterte de no ir a los sitios de ir nunca te arrepentirás claro es que los grandes son así el otro día dos actores buenísimos pues no había gente no sé si la persona que fue pues nada eran cuatro o cinco personas no sé hicieron la función impecable y maravillosa bueno es que es lo que hay que hacer yo tuve un concierto en Palafusel y eran cuatro amigos míos y nadie más y viste el mejor concierto de tu vida quizás es que es tan bonito cuando suena un piano que suene el piano por ejemplo lo que te pase por el corazón maestro oh shadow of your heart hace trampa ¿Qué ibas a decir Manuel? si Omar yo te quería decir que precisamente este pianista George Searing era uno de los que se ha hecho famoso interpretando el tema de aquella película obsesionante que era Laura una película antigua pero que había un tema que era Laura y él la tocaba y era uno de los temas preferidos de Lucky que luego igual tocaré cuatro notas y Lucky le puso Laura a su hija como nombre hombre viva los grandes personajes que hacen historia con su arte pero también aquellos otros que ayudan a los artistas sobre todo empresarios que son capaces de darle ese empuje que necesita un artista a veces para que pueda expresar su arte porque a veces no hay oportunidades Jaime Albo mi querido amigo el dueño de las salas Apolo de Música en la ciudad de Barcelona uno de los hombres que más que más ha contribuido en fomentar el mundo del espectáculo en la ciudad de Barcelona el rey del paralolo por fin ha ocupado mi señor canta baila ha olvidado los negocios y ya dice nada lo mío es el espectáculo de verdad es que de verdad es que hay que ir al teatro coliseo porque es que te disfrutas de ti a dos horas se te cae la baba es que mira a toda la gente que tiene depresión tristeza que está acá la cosa mal se va al teatro coliseo te pasas dos horas de maravilla porque es que no es verdad es que te ríes te ríes te ríes es que esto no lo hay no lo hay es único es único que tiene un montón de para imitar 75 o más tienes pero que tú haces casi 500 o sea que tú date cuenta en esta cabecita tan pequeñita si no prendas mil caras tú esta cabecita tan pequeñita tiene aquí un coco que es demasiado y esto esto no se encuentra de un día hay que ir al teatro coliseo de verdad para pasarlo bien para disfrutar porque es único es que no lo ves único muchas gracias y cuando se vaya a ver a saber cuando volverá o no pero de momento no se va al 5 de momento no me voy no hemos prorrogado porque la semana siguiente del 5 nos vamos a Bilbao a Bilbao he dicho además después te vas a Valencia oye nos vamos a Bilbao y te vas a Madrid entonces como lo hacemos de prorrogado volveremos ah volveremos y prorrogamos y volvemos a Barcelona informe bien de lo que tengo que decir y no no como te he dicho prorrogamos el espectáculo estamos viendo las fechas porque como la gira sigue volvemos a Barcelona inmediatamente pero estamos buscando ahí o sea que informaremos debidamente o en la web o a través del grupo Balañao o de Servicaixa todo eso de todas las fechas y de todas las entradas para que la gente pueda venir al Coliseo y atención Madrid que nos ven desde mucha gente en Madrid en Madrid estaremos a partir del 22 de junio hasta creo el 6 de julio en el Hagen das Calderón anda casi nada sí sí y también estará en el pueblo de Manolo Escobar en el Ejido en el Ejido el próximo viernes 27 el próximo viernes 27 estará en el pueblo de Manolo Escobar el que ha perdido el carro eso es eso es es un pueblo fabuloso y el David Vival por supuesto que tenemos también ahí que está bien increíble que estás sacando hombre te voy a dar el premio no ese chaval se me hace un premio con los guapos con los simpáticos con los buenos que es una maravilla está al lado del Danzarama Teatro Coliseo donde 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 tú ya conocías el Danzarama y el Rincón del Artista que me ha preguntado por Rincón del Artista te voy a dar un micrófono porque te lo mereces muchas gracias una parte del Rincón del Artista y otro lado es el Danzarama porque te ha dado una maravilla muchas gracias Jaime te lo mereces porque de verdad que bien y además eso es el micrófono el micrófono espero que me acompañe siempre porque en todas las disciplinas el micrófono ha estado ahí desde la radio donde empecé hasta quien sabe pero en todo lo que hago siempre el micrófono está presente y es el el compañero fiel con lo cual muchas gracias Jaime y por el cariño y recordar que tenía que ir todo el mundo al Teatro Coliseo que es una maravilla de verdad que son dos horas fabulosas fantásticas no no que es verdad lo digo porque lo he vivido yo ay además está presente la duquesa de Alba también por supuesto y baila encima claro bailo y canto y hago de todo un aplauso ¿no? para dos grandes vale Jaime que te quiero nos vamos a la publicidad y regresamos en un momento sube 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 de estar aquí tuve la oportunidad de estar con mi grupo Aurin y ahora en solitario es un placer volver a casa sé que soy complicado y aunque vuelva el pasado voy a abrir las ventanas que tienes cerradas en tu corazón un, dos, tres un, dos, tres al Mari mayores un aplauso para ella vámonos chicos a mí me gusta mayores mayores besos que llaman señores de los que le abren la puerta y le mandan flores a mí me gustan más grandes que no me quepa en la boca venga los besos que quiera darnos y que me vuelva loca 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 más te adoro lo que es locura y yo soy y yo soy hoy yo te voy en mi cuarto conmigo no se apartan los juguetes yo toda la vida me hago de paquete pero si te gustan mucho como dice a mí me gustan mayores chico besos que llaman señores de los que te abren la puerta y te mandan flores a mí me gustan más grandes que no me quepa en la boca los besos que quiera darnos y que me vuelva loca 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 gracias señor gracias señor gracias gracias siéntate guapo pues o sea que te gustan mayores no es la canción mejor lo dejo en silencio no pasa nada eh o no que los mayores no no quédatelo quédate aquí si por si acaso haces algo el piano pues por si acaso los mayores tendremos oportunidad así nos discriminan ya si o no antes querías decir algo de si de los empresarios si porque has citado a los empresarios y precisamente el homenaje este de Luqui Burdi el martes se hace en luz de gas uno de los pocos locales que hace música en directo de jueves a domingo esto es importante destacarlo porque es un apoyo Fede Sardá es un empresario que todos conocemos y que su hijo lo va a seguir por tanto es importante el local es bonito es música en directo vale la pena claro que si hay que hay que apoyar la música en directo si no si siempre mira este programa que hacemos música en directo lo que da de si si o no un simple piano como decías los programas tendrían que tener un piano si se hace magia que dices se hace magia yo puedo cantar ahora si puedo cantar con el maestro dentro de un momentito no bueno más al rato que tienes el anhelo de cantar ahora me encanta me encanta desde que dejaste venezuela y llegaste a este país que lo tuyo es totalmente emergente no hacia arriba hacia arriba yo no no sé si puedo dar publicidad pero ahorita estoy cantando si en la casa valló en la valló en la casa valló estoy cantando allí y me siento muy contenta y agradecer que días actúas en la casa valló normalmente me dan dos dos veces al mes este mañana me toca me toca el 13 de octubre y el 3 de noviembre es el último día que canto allí ya vengo cantando desde mayo que empezamos y de verdad que estoy muy emocionada la oportunidad que me han dado y cantarle a una cantidad de gente con una diversidad cultural y lo que canta es latino pero latino lo bueno son boleritos cositas así que ya no se tocan de antes que eso llegue al corazón que les den oportunidad yo la conocí cuando llegó aquí y ahora la ilusión que tiene y la fuerza y la energía no la tenía antes eso es verdad y es porque le han ido abriendo puertas y puede expresar lo lo que ella siente no es así claro la historia de lo que digo y hemos hecho un repaso es esto el pianista joaquín guri más conocido como luque guri histórico del jazz en cataluña nació en calella barcelona pero pronto se trasladó a la capital catalana donde inició su trayectoria participando en bandas como la new jazz trío y luque guri trío acompañando artistas de la nueva canso como guillermina mota maria del mar bonet o nuria feliu también estudió derecho pero desarrolló su carrera en el ámbito de la música y a partir de 1971 en espacios como la cova del drag de la calle toucette o participando en el canet rock también tuvo ocasión de tocar acompañando a grandes figuras del jazz americano siendo pionero en la introducción del piano eléctrico en los conciertos también podemos decir que trabajó en programas como tres pics y repico o sensatitul de andreu bonafuente recordamos al recordado y querido pianista luque guri un aplauso no para luque guri un aplauso arriba ya lo sabes este martes a las 7 de la tarde en la sala de luz de gas entrada gratuita un montón de artistas el libro que me vas a regalar sobre tu padre que era además el director del conservatorio del liceo de barcelona a ver que decía luque de él sí luque decía un músico integral como pocos que yo admiraba y admiro de lejos desde la escuela municipal de la calle del bruc la competencia del conservatorio del liceo una rivalidad sana y unas amistades entre los músicos que recuerdo muy cercanas entonces había un ambiente cultural más reducido más íntimo tal vez más auténtico en unos momentos certámenes extraños desconcertantes musicalmente hablando es muy conveniente recordar aquellas personalidades que tanto aportaron a la música y al país quiero destacar especialmente la figura del maestra Pera Valle Rivera su recuerdo perdura es un buen ejemplo yo lo mantengo vivo entre otras cosas por la amistad con su hijo Manuel con quien también me une la música el jazz y sobre todo el contacto humano Luqui Gurri es por tú es por tú gracias él también estará allí ¿no? en Mágica Andreu sí es cierto hará algún show especial no sé pero es sorprendente no sé puede hacer cualquier cosa bueno puede hacer lo que le dé la gana porque lo que no harás es sacarse unas de la manga porque siempre se las quita vamos a recordarle un momento en este programa y acuérdate mañana martes en la sala de rodegas fuerte aplauso para uno de los más grandes Mágica Andreu fuerte aplauso para él en pie en pie vamos en pie ríndete vamos de rodillas de rodillas ante el maestro ¡eh! 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bienvenido a la casa de los locos ¡qué bien! ¡qué bien! fuerte aplauso para Mágica Andreu ¡qué bien! ¡qué bien! oye espera espera dígame me ha encantado estaba yo ahí detrás lo que has dicho no sé a quién se lo decías pero hay tantos para decir esto que has dicho no sé para quién iba que te felicito porque has dicho una palabra muy bonita no sé con la luz que hay fuera la gente que manía tiene con las cosas negras y con las envidias pero ¿qué pasa, nen? diles ¿qué pasa? pero nen ¿qué pasa? pero ¿qué pasa? pero ¿qué pasa? mira que gente más guay aquí que todo el mundo se mata por venir a este programa pero ¿qué pasa? ¡pero ¿qué pasa? ¡ohye! ¿qué pasa? ¡oye ahí todo el mundo! ¡Arriba el cabaret! ¡Venga, vaya pasando! ¡Arriba el cabaret! Este programa, bueno, yo no sé de magia, pero contagia la alegría y hace que las personas de 85 años se suban arriba de este trapecio. Lo que pasa que... Oye, ¿yo por qué no lo bajáis? Si no me engancho. Están fuera de combate hoy. Está fuera de combate esto, vale. No, ellas. Hoy las gemelas están fuera de combate. Nos atrevemos a cantar bajo la lluvia. Un, dos, tres. Antonio de Family Gister. ¡Feliz y alegre estoy! Un, dos, tres. 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 Muchas gracias a los tres que hayáis querido venir. A ver, hemos hecho intercambio, Dios mío. Acaricias una pincelada a ese piano, va. Amén. Manuel Valdir Rivera, fuerte aplauso. Maravilla. Bueno. Juan Carlos, usted puede subir a su piano, suba, suba. ¿Qué decías, Juan? Bueno, que es un tema maravilloso. Laura, de Otto Preiminger, que además es una película misteriosa de una señora que está pintada en un cuadro. Sí, sí, en un cuadro, además. Jeanne Tierne, la protagonista, y el tema es... Y Luqui le puso este nombre, Laura, a su hija, recordando esta, era un gran intérprete de esta pieza. Qué maravilloso, qué fantástico. Bueno, pero per això o per una altra cosa? Ah, pues ya está. Pues ahora encara te dará más, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del tiempo entre costuras. Hemos hablado, primero hemos dicho que venía de un libro que en 2009 publicó María Dueñas, del cual se han vendido más de 5 millones de ejemplares y traducido a 30 idiomas. Pero no olvidemos que luego nos vino, en 2013, la serie de televisión, que es donde llegó a todo el público, donde Adriana Ugarte estaba espléndida en el papel de Shira. Porque es toda una historia que pasa durante la Guerra Civil Española, pero no pasa en España, sino que pasa en Tetuán y pasa en Lisboa. Entonces, bueno, ahora nos llega el musical. El musical que ya viene rodado, pensemos que antes de aquí ha estado en Madrid, ha estado en Sevilla, en Zaragoza y en Valencia. Después de aquí sigue la gira. Hay que decir que para Barcelona es un lujo hoy en día, y sobre todo en el paralelo, primero que todo hay que dar un reconocimiento a la productora que se ha hecho cargo del Teatro Apolo. Porque el Teatro Apolo, tristemente, nadie de Barcelona quiso hacerse cargo y ha tenido que venir de Madrid para hacerse cargo de un teatro que no es fácil, un teatro en Barcelona y en el paralelo. En el paralelo, que por mucho que digan, nunca volverá a ser el paralelo. La cuestión es que lo han levantado. Lo han levantado, se lo están jugando y, como digo, yo recomendaría ver esta obra. Esta obra hay más de 30 actores, hay la música en directo. Estamos hablando de, bueno, el vestuario de Shira es de Lorenzo Caprile. El Lorenzo Caprile ha ganado el premio al mejor vestuario de teatro este año por esta obra. Y la obra en sí se ha llevado siete O'Broadway Hogwarts, que son los premios del teatro musical que dan en este país. No me sé, hay un reparto inmenso y como además doblan, yo diría que todos están espléndidos. Ayer fue el día del estreno, el pasado jueves, y habló el productor. Ellos vienen a dejar en Barcelona. Después de esto, piensan traer la historia interminable. O sea que piensan intentar levantar un teatro que Barcelona habíamos abandonado. O sea que por esta parte yo recomendaría ir a ver la obra. Y ahora vamos a ver, he guardado una muestra de lo que es un musical bien hecho y bien interpretado. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Un aplauso para el musical en la ciudad de Barcelona. Bueno, ahora lo vamos a celebrar, ¿no? Ahora cuando yo me vaya con los sobraos, tú les invitas a beber. ¿Y qué tiene eso? ¡Misterio! ¡Arriba! Bueno, que sea un éxito. ¿Te parece bien este homenaje a Luque Guri? Y nos vemos otro día. Y el paralelo, que es una asignatura pendiente, el paralelo. Está clarísimo. Sí, pero... Bueno, bueno. Ya no tengo más tiempo. Gracias a todos. Y yo me quedo con ellos, mejor dicho. Con los sobraos. ¡Así suenan! ¡Hala! ¡A bailar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!